17.06, 19 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires Llegó el momento del falo ranking señoras y señores El falo ranking del día de hoy, creación de Alexis Valido Que de hecho tenés público, hoy vino un amigo Vino Mariano, que me hizo el aguante el martes pasado en el móvil Viste que yo soy así una persona Pero amigo de antes o amigo del falo ranking No, 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 es amigo del móvil, ni siquiera del falo ranking Asociación Amigos del Móvil Viste que el móvil ya tiene sus amigos y el falo ranking también tiene sus amigos Muy bien Que va a derivar inmediatamente en la asociación Madres del Móvil Bien señores, falo ranking del día de hoy Muchos me preguntarán y se preguntarán en sus casas por qué va más temprano Fácil, para no achurarlo Hoy lo tenemos un poquito más temprano para poder hacerlo bien Para que podamos disfrutar, pero el problema es que quizás no sea para disfrutar Absolutamente nada ¿Por qué? Porque hoy el falo ranking lleva un título que es, se explica por sí solo Infumables Va a estar muy difícil Artistas, canciones Todo aquello que hace que uno, por ejemplo ¿Viste que te pasa a veces que por ahí estás, no sé, sentado Sí Y vos estás escuchando, no sé, la radio o estás escuchando una lista de reproducción de alguien Sí Y por ahí pasa, no sé, qué sé yo Pasa un rock set que vos decís, bueno, no me gusta Pero va, o pasa, no sé, alguna banda, en mi caso, por ejemplo, que no te gusta A mí no me gusta Deep Purple, pero escucho una canción de Deep Purple y va Y bueno, lo respeto Ahora, cuando ya te tenés que parar para cambiar el tema porque no lo soportás Ahí es cuando estamos hablando de un infumable Infumable Son inexpugnables, quiero decir, vamos a estar todos de acuerdo con que son infumables o va a haber lugar más Ah, va a haber lugar más El falo ranking es democracia Me gusta, me gusta Está bien, está bien Probablemente invitemos a algún oyente a que participe y opine sobre lo que va diciendo Alexis Valido, o no Tiene que volver en algún momento y le elige tu propio falo ranking Sí, 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 lo estaba hablando, no lo quiero prender fuego, pero va a volver, va a volver Para terminar de entender el concepto, sería cuando suena un tema y a vos te empieza a hacer como picorcito en el oído, ebullición Si eso implica salir del establecimiento donde estás, si eso implica apagar la radio, si eso implica cortar la luz, hacer saltar los tapones Tirarte del taxi Tirarte del taxi Tirarte del taxi Tirarte del movimiento Eso es un infumable Bien, vamos entonces al falo ranking del día de hoy, infumables, puesto número 10 Puesto número 10 ¿Qué es esto? Esto es, esto encarna Un tema que sonaba en muchos bares, que sigue sonando en bares, y es el flagelo de la gente que le pone funk al nombre de su banda Que son los que peor le hicieron al funk en la historia Perdón, ¿cómo se llama? Planet Funk ¿No eran italianos? Cuando yo tenía 25 hace 10 años, esto era re top Yo me acuerdo de eso, como que no, todos los chicos se bailaban esto ¿Esto te parece infumable? Infumable Sí, porque aparte Me habían sacado los auriculares Tiene que ver con una actitud del que se hace el pistola, me parece, ¿no? Te subís al auto del chabón, el chabón te dice no, te paso a buscar yo Te subís, y él sube, tiene el volumen fuerte, arranca y está con esta porquería y se quiere hacer... Mirá que actitud, mirá que... Mirá que onda que tengo, ¿no? Claro Confirmamos que son italianos ¿Esto es italiano? Esto es italiano Alessandro Negri, Alessandro Somela Perdón, estoy moviendo todo mi cuerpo, que es pequeño pero lo estoy moviendo Parece un espasmo, pero... ¿Pero por qué? No sé si me bajo de un taxi con este tema, ¿eh? Me parece que hay cosas peores A ver, vamos a... Déjame ponerte en la siguiente situación Sí Un clemente con frío Un clemente Un clemente desganado, un clemente con sueño Te está empezando a doler un poco la garganta y otro tanto la cabeza ¿Crees que tenés un par de líneas de temperatura? Sí Y decís, me voy a retirar de este lugar, me parece mejor ir a casa, hacerme un tecito Tomás un taxi Y suena esto Esto, claro, porque esto es para escuchar en Cuy, el cielo, si eras Tommy Dumpster, Dumpster, como se llama en los 90 Dumpster, Dumpster No sé cómo se llama en el chaval de... Pero, o sea, una cosa así Sacado de ese contexto es terrible Un oyente que nos diga si esto es infumable o no 4, 5, 3, 5, 7, 6, 2, 5 Y una cosa también Ahora, ya, 4, 5, 3, 5, 7, 6, 2, 5 ¿Esto es infumable o no? ¿Ya hay uno? Ya hay uno A qué velocidad Buenas tardes Infumable Infumable, listo Gracias, gracias Gracias, chau, chau Sin decir el nombre de nada Hay consenso Bien ¿Cuál hay con los tacheros que van escuchando este tipo de música a 4 de la mañana? ¿Qué pasó? No importa, sí El taxi era un lugar donde se escuchaba rock orientado para los adultos Que vos agarrabas un Richard Marx A las 4 de la mañana Tenemos un ritmo acá, los fronterizos Claro Puesto número 9 No te lo voy a permitir, eh No, no, no El oyente que vino acá a bancar al Palo Ranking se quiere retirar No, no, perdón, eh Por Mika me agarro a Santiago Calori No, nunca lo entendí Perdónenme ¿Pero te parece infumable, Mika? No, qué sé yo Me parece que hay gente que siente otra cosa y que les gusta Pero a mí la verdad me parece un espanto Yo voy a decir una cosa Me la banco No me levanto a pagar El disco de Mika El primero, no sé cuánto tiene Pero el primero El chico de Mika Mika No, no La tufa, ¿qué es? Mika, Miguel Maika No, es los que te engañan con una alegría impostada Entonces de golpe Te das cuenta, estás bailoteando Y decís, no, esto está mal Lo que estoy haciendo está mal ¡Vamos a Mika! ¡Vamos a Mika! Yo quiero ser Grace Kenny Para mí, para mí La carrera de Mika hubiera sido sensata Si después de sacar este disco se pegaba un corchazo No Entonces la verdad que, nada Muerte digna a los artistas de Poco 4, 5, 3, 5 4, 5, 3, 5, 7, 6, 2, 5 Si Mika es infumable o no Ya, 4, 5, 3, 5, 7, 6, 2, 5 Dijiste el Mika y aparece Friedman Sí, bueno, está bailando Para bancar a Mika ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Hola, hola ¿Hijo infumable? Sí Y cortó Y cortó Y cortó Pero por qué No hay ejército Rompan todo ¡Es un cagón! Te cortó Enano Todo Para mí No, claro, claro No, no, no No te salen Yo voy a tratar Yo me lo rebanco Y dice Me voy a tirar un bulsara Dice En medio de la canción Yo banco Un bulsara no Banco a Mika Banco a Mika Yo banco las estufas de Mika Pero no lo banco a Mika Uno más, uno más Uno más Aquí está el otro lado Buenas tardes La verdad que el tema Sí es infumable Estaba mejor el anterior Este es infumable La verdad que sí Gracias querido Gracias por dar tu opinión Valiente 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 Sí Puesto número 8 Puesto número 8 Infumables Valeria Yoasta dijo Yo lo amo Sí Lo amo Sí, con amor Con cara de Romance A mí me pasaba algo Con Simple y Red Sí Que es que siempre Me pareció demasiado aburrido Eso es cierto Sí, es el aburrimiento De tu persona Pero uno lo que se dice Ah, tocan bien Está bien Es todo correcto Sí Pero hay algo Donde no puedo entrar No, no Yo recuerdo Recuerdo Voy a traer otra vez A mi mejor amigo A la memoria colectiva A Pablito el Pío de Guirra Sí Bajando en el show De Simple y Red Yo hablo Y le digo ¿Y qué onda el show? Él dice Puso un pie en el escenario Y me quería pegar un balazo Claro Perdón Yo discrepo con vos, Vale Sé que sos una Una leyenda Dentro de esta radio Pero no puedo No puedo Este colorado Te parece una piedra Sí Aparte ¿Cómo vas a poner un colorado Al comando de una banda? Bien Mustaine ¿Oíste hablar? Y la excepción a la regla Mustaine Nunca me gustó Ay Dios mío También Esa felicidad impostada De Simple y Red Yo le banco mucho El cover de If You Don't Know Me By Now Me parece Hasta inclusive Que llega por ahí Al de Sam Cooke Pero esto No Este tema es re aburrido Re aburrido Esto Ni siquiera Ni siquiera llegaban a cantar Cuando lo ponían de cortina No sé Son de 10 Que iban de un lado Otro No lo quiero Comparar con nadie Porque tengo miedo Que esté en la lista Así que voy a aguantar Claro Puesto número 7 Sí señor Falorranking Infumables ¿What is this? No voy a sacar Es todo lo que aguanto Los Black Eyed Peas Quiero Quiero que salgan Ahora Empiecen a salir oyentes Y que definan A Black Eyed Peas En una palabra En una palabra En una palabra 4, 5, 3, 5, 7, 6, 2, 5 Definen a Black Eyed Peas En una palabra Canto poronga A ver ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes Hola Adriana Adriana Una palabra para definir A Black Eyed Peas Infoportable Gracias Sinónimo e infumable 5 a 0 Sí, sí, sí A ver, a ver Yo no voy a bancar a Black Eyed Peas ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes Soy Lechero de Alcanera Lechero, querido Lechero 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 Una poronga Gracias A ver Fueron dos palabras Bueno, la L era una Seguimos Saquemos dos más Dos más Dos más Definimos a Black Eyed Peas En una palabra Aquí en Gente Sexy Vamos haciendo radio Señores ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes Hola gente, Fernando Fernando, una palabra Para definir a Black Eyed Peas Black Eyed Peas Caca Gracias por haber llamado Caca Eyed Peas Saco dos más Saco dos más Saco dos más El refugio de la cultura Bien ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes Hola Martín Martín, querido Martín Defina Black Eyed Peas Calori No, a ver Yo corto una ¿Por qué la tienes? Tranquilo 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 Es medio Esta canción particularmente Es Si los labios de Ricardo Ford Fueran una canción Serían esta canción Una persona más Para definir a Black Eyed Peas 45357625 Buenas tardes Hola ¿Cómo te llamás? Gustavo Gustavo Defina Black Eyed Peas En una palabra Caca Calori No Caca Calori Gracias Tranquilo Con Black Eyed Peas Pasa ese tipo Che, ¿qué escuchás? ¿Cuánta gente dice No, soy muy fan de Black Eyed Peas? No, si hay que parar Hay que parar con esta mentira Yo creo que deberían sacarles el título de negro a los de Black Eyed Peas Si, si, si No, bueno Hay un título más negro Hay un título más negro Si, si, si Y este es el filipino Hay una mentira Hay una mentira muy grande Y es Fergie también Que no es una mujer tan atractiva Como nos quieren hacer Soy Jonathan No le daba para mirarse encima Y quedar linda igual No, no, no No, pero me parece que se tuneó de más Fergie Si Bueno, el primer disco no estaba mal No, basta, basta No estoy diciendo que estaba bárbara No te mientas No te mientas Puesto número 6 Infumables En el palo ranking del día de hoy Con Bulsara no El general Alguien va a defender al general De la única forma que me podés defender al general Es decir En los videos se había culo Para que Calori lo va a defender No, lo voy a defender al general Lo que voy a decir es una cosa El general a la Quiero decir Vamos a explicarlo así Hay algunos que te defienden al general Diciendo No, es Raga Maffin No sé qué Hay gente Gente Pero que es Yellow Man Claro Bueno, bueno, qué sé yo Está mejor Pero A la luz de los eventos Ocurridos con posterioridad Sacate la ¿De qué tenés la remera? Y Yandel Sacate la remera de Dayan Fossey Y Yandel Sacate la remera de Tenés Cuesta Deberíamos haber conciliado Al general a tiempo Ah, bueno, tiene claro Perdón, no sabía que el general No sabía que el general Hacía un cover de esto, eh No lo sabía Yo si tuviera una máquina del tiempo No iría a matar a Hitler Iría a matar al general Perdón, quiero decir una cosa Es un cover de la versión de Macri Casi te diría, eh La versión de Macri que esto, eh ¿Me podés recordar, Alexis Qué hits tenía el general, por favor? Tenía Te ves bien buena Te ves bien buena Muévelo, muévelo Muévelo Y Rica y apretadita ¡Los de! Rica y apretadita Era, no sé Hablaba un poco, ¿no? Era una lírica muy profunda Bien, señores El faloranking del día de hoy Es en dos partes Lo que vamos a hacer ahora Para purificarnos un poquito Diecisiete y veintinueve Dieciocho grados cuatro En la ciudad de Buenos Aires La primera mitad Del faloranking del día de hoy Dedicado a los infumables Se puso muy densa Hubo debate Hubo gente que salió al aire En las redes sociales también En Twitter Guión bajo Gente sexy Guión bajo 959 Mucha gente también está participando Utilizan el hashtag Faloranking O el hashtag infumables Me acabo de tomar algo para la acidez Fue bravísimo Sí Tuvimos que tirarle un tema de Lennon Para limpiar un poquito Para sanear Porque simple Se veían bancos de peces En el falorankón Infumables Sí, sí, sí Infumables Infumables Pero ahora viene La segunda parte La segunda parte Son cinco temas Probablemente también Escuchemos algún bonus track Acá ¿Querés adelantar algo? No, digamos Cuando hablamos del general Sí No, como la manzana podrida Yo no sé como No sé No hubo una especie de O de vasectomía O de ligadura de trompas Para el reggaeton Y que se terminara ahí Claro, pero no pasó Eso es lo que estaba diciendo ¿Por qué? Bravísimo ¿Por qué? Y después pasaron cosas como La del puesto número cinco A ver Ay, perdón Ay, no, no Me voy a sacar los auriculares No soporto a ti ¿Esta es Pete? Ah, ¿esta es la de Hort? Esta es la de Hort, sí Temazo 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 No, tres No Eso es un tema Perdón, ¿eh? Me quitaste la aula No, no Lo grave de este Es que afectó a los niños Con los nenes, no Este, este Lo cantaban los nenes en la calle Yo te voy a decir algo La primera vez que escuché este tema ¿Sabés dónde fue? ¿Qué me vas a decir? Pitchford ¿Qué me vas a decir? En la cancha central Me quiero morir No El día que nos ganó Brasil El 3 a 1 Sí En el entretiempo Sonaba este tema Bueno, ¿qué querés? Seguís sumando No, bueno Yo estoy en la B, vos estás en la A Así que no te preocupes Pero 3 a 1 ¿Eh? Vamos 3 a 1 Bueno, bueno, bueno Cuando uno escucha artistas como Pitbull Y los contrapones con artistas de Hip Hop estadounidense Se entiende por qué los mexicanos limpian los guay Tranquilo, Calo, tranquilo Por Dios te lo pido, Calori Por Dios Por Dios Por favor, te lo pido Por favor Ya está Es un dato de la realidad Todo bien, pero mi idea es seguir Ya No, no Mi idea es seguir Necesito el trabajo ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes Saquen gente Saquen gente Denme gente Denme gente que quiero que opinen Quiero que opinen Igual me había olvidado yo De decir que llamen así Que es un programa mío Hay un chico Mirá, hay gente ¿Qué está del otro lado? Hola Hola, querido Pitbull ¿Infumable o lo bancás? Pitbull Infumable Sin duda Pero lo más que infumable Es el pelado El pelado de Pitbull Sí Pelado, claro No, me cagaste en el momento de Rensis ¡Ah! Pará, pará, pará Pará, pará, pará No sabía No sabía que venías con el momento de Rensis Era muy bueno Ahí me cagaste ¿Cómo te llamás? Mariano Mariano Pitbull ¿Infumable? Sí, infumable Infumable Sin duda ¿Y? ¿Y? Más infumable es el pelado ¿Qué pelado? ¿Qué pelado? El que tengo acá colgado ¡Ey! ¡Yupi! Gracias, loco Vamos a grande El problema es que Pitbull es pelado Sí, sí, sí Por eso pensamos Yo es pelado Claro Podría decir el abogado Sí, claro Los confundimos nosotros Le arruinamos el momento de Rensis Que tanto nos gusta Era bueno, lo había construido bien Puesto número 4 Acá tenemos un problema Porque se juntan dos cosas infumables Si hay algo que no necesitábamos Era otro disco De Santana Ok Ah, por Dios Ok Y lo otro es que haga tanto dueto, ¿no? Claro Justo este, qué bueno De repente, mira la cartilidad Vamos a un bonus track Vamos a ir al track número 17 Estoy muy en contra, por favor Estoy muy en contra de los duetos de Santana Estoy muy en contra de los duetos de Santana ¿Dónde está? ¿Se acuerdan que tenía... Michelle Branch No, aquí Rob Thomas A los que toca, los maldice igual Porque ¿Dónde está esa chica ahora? No sabemos ¿Dónde está el de Matchbox? ¿Dónde está el de Matchbox? Sí, muy difícil Ojo, ojo Este es un dato que no le importa a nadie Cuidado con Cindy Blackman La baterista de Lenny Kravitz Que está casada con Santana ahora Mirá qué bueno Ah, mirá ¿La baterista histórica de la de los rulos? Sí Santana le propuso En el medio de un solo de batería a ella De ella Porque tocaba con Santana Le propuso matrimonio en el medio del show Como que hizo que pasaba algo Y le dijo ¿Te querés casar conmigo? Y Cindy, no sé por qué Le dijo que sí Qué terrible lo que estás contando Este es el puesto número 4 La vida matrimonial de ellos dos Con ella desayunando Y él que se le para al lado Y le toca la guitarra Sí, sí Antes de los tres primeros puestos Antes del podio Vamos a tirar un par de bonus tracks Ah Bueno, podemos ir con el track número 18 A ver Se viene un nuevo track Tremendo El otro día estaba en un taxi Y sonaba esto Y yo decía ¿Cómo sacaba a Eddie Vedder este chabón? Para el mal, ¿no? Llegó a la imitación para el mal Una dieta de puro Ollito olvido Arroz Pero todo un culoso, ¿no? Aparte Un culoso en un peñasco Lo que tiene de bueno este chabón Es que después Como un par de años después De pegarla Hizo un desastre en televisión abierta En un programa de Estados Unidos Hizo un desastre Callón Como muy borracho No sé qué es lo que hizo Terminó rompiendo todo Y se hizo un poco más querible De alguna forma O sea Que se haga un poco más querible Este pibe Es que lo veas Y no lo quieras caer a la trompada Esto es cride Para aquel que no lo sabe Igual no necesita saberlo tampoco Lo bueno de que exista Para mí es para recordarle a Eddie Vedder Que cuando se pone demasiado épico Melozón Demasiado Todo cursilón Se puede caer al lado oscuro Como este muchacho Es para que dibuje la línea Eddie Vedder Y quiero pedir disculpas Al general y a Pitbull Claro Por eso Por eso Por eso No voy a sacar los auriculares Perdón Esto es tremendo No lo soporto No soporto la voz Esto es absolutamente No soporto Infumable El tinte épico Que tienen este tipo de cosas Porque qué vas a hacer Y no quiero No quiero darle lugar a ningún oyente A que lo pueda llegar a ofender No, por favor no Bien Me parece que si no sos soldado yankee Estás yendo a Medio Oriente Esta música no te pega Igual si estás yendo a una guerra Escuchando esto Llegás re triste Por eso Si no O te dan ganas de pelear Para el otro bando Nosotros defendemos esto Bien Un bonus track más Bueno Vamos a la polémica Track número 16 A ver Se viene la polémica Se viene la polémica A ver Estás metiendo a Coldplay como infumable Quiero que llamen los oyentes al 45357625 Y digan si Coldplay es infumable o no Hay gente que dice que no El clásico en la tribuna de Newell No te escucho un disco de Coldplay ¿Cómo? ¿Cómo? Veo un clásico en la tribuna de Newell No escucho Coldplay No te escucho un disco de Coldplay Es polémico esto Porque Coldplay no es Pitbull tampoco ¿Quién está del otro lado? Patricio Patricio Coldplay ¿Qué onda? Infumable para video Video emotivo Claro Sí, sí Claro Es para video emotivo Dejenme que conoce tres canciones en la vida ¿Qué le mando más? Dale con Perdóname ¿Qué clase de video emotivo? ¿Video de casamiento o de los muertos del Martín Fierro? No, de casamiento o de fiesta de 15 Claro, claro, claro Está muy bien Está muy bien Gran reflexión Abrazo grande, loco Saludos Quiero sacar un par más, ¿eh? Es la piedra basal de esa electrónica emotiva Tipo esas canciones de David Guetta Ah, basta Llega la tribuna y nos abrazamos todos llorando Acá Bulletproof Ay, no, que me gusta Otra vez Lo hiciste caer de nuevo 45357625 Coldplay, sí o no Buenas tardes ¿Quién está del otro lado? Hola Hola, ¿cómo te llamás? Roger, ¿cómo andas? Bien Roger, ¿qué onda Coldplay? Te pregunto así abierto Así te lo digo Coldplay es un pelotazo Vamos Hola, Fernando Junta Al mío del croto Vamos Gracias, amigo Gracias Sí, sí, sí Mucha metáspora Ya voy dos a cero Si querés sacar No, saquemos, saquemos Quiero sacar cinco A ver si ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo te llamás? El Dami Dani, Coldplay sí o no No, Dami, Dami Dami, Coldplay sí o no No Perfecto La comprobación es Ponerlo en el trío del auto Sí Encontrarte con los pibes del barrio En la esquina Ahí está Claro Con esta canción ¿Qué cara te pones? ¿Cómo le pones? Claro, claro, es verdad Es una humillación en serio Es verdad, es verdad Abrazo grande, loco Prefiero que me enganchen Haciéndome la tira de cola Golpe y es lo máximo Que te dejé traer Hubo cosas que no te dejé De las peores cosas Que te pueden pasar Adentro de una cárcel Es que se enteren Que te gusta golpe Es lo peor que te puede pasar Lo segundo peor es caer en la cárcel Uno más Uno más Uno más 45357665 Buenas tardes Hola Hola, ¿cómo te llamás? Me llamo Martín Martín Coldplay sí o no Perdónen pero Sí, lo banco Ahí está, bien Uno que banca a Coldplay ¿Quieres decir un motivo? Sí, dígalo, dígalo Lo banco porque Coldplay no es infumable A Coldplay lo quemaron Lo queman pasándolos Cada cinco minutos en la radio a veces Es verdad Nosotros no Nosotros no Pero es una banda muy buena Es una banda muy buena Me parece muy bien Que te la banques Y que lo digas Vamos a decir Hay un Dos temas del primer disco Te banco a full, ¿eh? Sí ¿En el primer tema? No Tres temas Ahí está, tres temas te banco Bien, loco Tenés huevos Abrazo ¿Qué? ¿Alguien? Ah, alguien Ah, alguien Ah, perdón Sí, debe ser A vos Bien Vamos a los tres primeros puestos Vamos a los tres primeros puestos Puesto número tres de infumables Del día de hoy Sí Yo no quiero caer En el lugar común De pegarle a Justin Bieber ¿Esto es Justin Bieber? Sí, este tema es insoportable, monstruo Lo peor de todo Es que es como que va directo al cerebro Y no te lo puede sacar con nada Así que Voy a sacarme otra vez Lo primero que escucho un tema de Justin Bieber Yo también creo Bueno, me van a estar puteando hasta hoy a la noche Hay gente que te insulta hoy ¿Este es el de Baby? Sí Bien ¿No lo habían vendido medio como Michael Jackson? Tipo, hace todo Sí, porque baila Yo creo que lo único que se parece Es el de Baby Justin Bieber Es Jordi, el nenito crecido Es muy chiquito, ¿no? Tiene voz muy chiquita No, ahora ya creció Le cambió la voz Ah, con Rolling in the Break Ahora canta tipo Tom Wait No, pero hizo un disco No sé No te digo que hizo un disco de Black Metal Sí En la transición Pero, este, cambió la voz Me parece que lo tuvieron guardado Lo hicieron sacar una película Hasta que se le terminaran de asentar las hormonas Justin Bieber Puesto número 3 Vamos al puesto número 2 La peor banda del mundo, señor Sí, amigos Vamos a abrir la línea Al 45357625 A mí cuando me dicen Perdóname que te interrumpa Pero a mí cuando me dicen No, che, pero México tiene cosas buenas Basta con México, por Dios No, bueno, bueno Maná Diga, diga ¿Quiere decir algo musicalmente? Dígalo No, Maná Ok ¿Cómo dejas que pase eso? 45357625 Definen en dos palabras a Maná Sí Dos palabras a Maná Calo Si estás a favor de Maná Te ganás un auto Primer premio Un disco de Maná Segundo premio Toda la discografía Bien ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes Hola Hola, ¿cómo te llamás? ¿Qué tal, Damián? Damián, dos palabras para definir a Maná Una verga Tranquilo Bueno Buena onda, buena onda Otro Aguante Creed, eh Aguante Creed ¡Oh! El fan de Creed Sí Se ganó su copo Sí, sí, sí Seguimos sacando gente Opinan sobre Maná Pueden decir lo que quieran Esto está abierta la línea Sí, la línea está abierta Bueno Este exceso De pelote Asesino Porque la verdad Que son Intragables Intragables Muy bien Muy bien Me gustó que entraste de una Gracias por haber llamado Abrazo grande Me gusta que entren así De una, de una 45357625 Se opina sobre Maná Lo importante Aquí hay gente sexy ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes Enriquece el debate Sí, el debate que nos debían Sí, sí Nos dividimos chorizos Por un lado chorizos Por el otro No como el spot de vino ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes Hola Sí, ¿cómo te llamás? Sí Luis querido Una opinión sobre Maná Dos palabras Dos palabras no sé Pero los del Trilo Tendría que haber matado Está clarísimo Abrazo grande, loco Se fue Uno más Uno más Y corto acá Sí, ¿cómo te llamás? Willy Willy querido Una opinión sobre Maná Mirá, el año pasado Me copié de un amigo Un montón de MP3 Sí En un DVD Y te gustó El de Maná Lo escuché dos veces Sí El de La segunda no la entendí No, que todo lo demás Que me copié De otras bandas Lo repetí 60 veces En un año Y Maná quedó ahí No, lo escuché dos veces Ahora La segunda fue para ver si era una joda No, porque estaba cansado De escuchar las otras 60 bandas Que me grabé en el DVD Claro, claro Y el de Coldplay Le di una pasada Ahora Tengo una buena experiencia Con Coldplay Fui a un cumpleaños Que eran todas minitas Sí Escuchaban música de minitas Había un CD de Coldplay Que me salvó la vida Ahí va, clarísimo Abrazo grande ¿Qué es eso de música para minitas? Abrazo grande Está bien No, chicos No me lugartines la música Te la lugartineo Te la lugartineo Bien Queda el puesto número uno, ¿no? Queda el puesto número uno Silencio total que Alexis va a decir Fijate que no está en la cartelera Primero No, no, no Es imposible Bien, tranquilo Yo creo que Cuando nos toque dejar este mundo Si abonamos a la teoría De que hay un infierno Esto sonaría todo el tiempo En repeat En el infierno Porque si hay algo peor que este señor Es este señor dando lecciones De, no solo de política Sino de moral Puesto número uno Yo ya me emocioné No, mentira, mentira, mentira Arjona Sí Decime si hay un lugar común más grande O sea, porque después Esto fue como 15 años después de Rocky 5, ¿no? Sí De Rocky 4, perdón De hacer una historia de amor entre una cubana Y un yanqui republicano Sí, llegó Tarra Es bueno Es espectacular Aparte como engancha marxista con artista Muy bien Republicano con odia a los cubanos Muy bueno Es un creativo Un capo de las letras La verdad es que no me puedo contener Les dejo el aire a ustedes Porque hoy no Cualquier vez Señores El faloranking del día de hoy fue fuerte Fue emotivo Hubo pelea Hubo debate Qué linda la música como la hay En un rato va a estar subido nuestro blog Claro Junto con las fotos de los tatuajes Chotos de Alexis Valido Santiago Calori Y mío Realizados durante el mene mismo Sí La presidencia Esa es Gran faloranking el del día de hoy Gran faloranking Grosso Sí, señor Vamos a la tanda que queda mucho Ah, no, no, perdón Me estaba olvidando de algo que es clave Porque cuando escucho Arjona Me da ganas de irme del país Y si me voy del país Voy con despegar Gracias por ver el día de hoy Gracias por ver el día de hoy Gracias por ver el día de hoy Gracias por ver el día de hoy